¿Qué es el Valle de la Borra? Con respecto al Valle de la Borra, es un territorio altamente denso desde que fue construido el primer asentamiento en este valle. En los días actuales encontramos que este territorio empieza a desbordar las capacidades de carga tanto en población como en infraestructura y cada vez requiere más espacios urbanos para habitar este territorio. Pero ¿qué quiere decir? Que si al futuro el valle tendrá que montar unas polírocas que desconcentren toda la infraestructura y el desarrollo que se viene en los próximos años. Vemos entonces que desde el punto de vista ambiental las condiciones del valle ya no alcanzan a depurar tanto la descontaminación como la ocupación de los espacios. Es decir, el modelo de ocupación del Valle de la Borra ha sobrepasado completamente ya esa dinámica de asentamientos humanos y esto no permite unas condiciones de vida atalentadas para toda esta población de más de 3.900.000 habitantes. Además, encontramos que las calidades del agua es un río que a pesar de que se están haciendo proyectos de infraestructura que pretenden dar una depuración mucho más adecuada, no alcanzan aún todavía a ser unas calidades óptimas para el consumo humano. Entonces, las demandas de bienes y servicios ambientales requieren cada vez más de otras regiones por fuera de este Valle de la Borra. Entonces, eso quiere decir que el futuro del Valle de la Borra va a tener que ser repensado desde el punto de vista social, económico y, por qué no, político también, porque son decisiones desde el alto gobierno y desde las autoridades regionales. Por eso, cada día tenemos que encontrar una concertación y unas posibilidades de desarrollo que vayan acordes a lo que nos demanda el futuro de la vida del ser humano.